Yeeeeeey, cheey, chacheey, y aquí en los Play, en un nuevo gameplay de Gartic Phone Y hoy estamos con los chicos, Paka Games, Klee, Diesel, Rubik's, Kake y Casimocho ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Madre mía! Hoy venimos a un Gartic Phone súper épico, donde vamos a dibujar cosas de los compas Que creo que os van a encantar un montón, así que ¿estáis listos? ¿Estáis preparados? ¡Claro que sí! Le damos a empezar en 3, 2, 1 y ¡vamos allá! ¡Me muteo, me muteo! ¡Adiós! Vale, mi frase va a ser la siguiente Timba comiéndose a Riusplay Timba comiéndose a Riusplay Esta es la frase que voy a hacer, a ver qué tal me queda Yo creo que va a ser, vamos, yo creo que la gente lo va a dibujar bastante bien Y va a quedar muy, muy divertida, así que veremos a ver cómo queda Timba engaña a Riusplay con Trollino ¿What? Vale, 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 vale Timba engaña a Riusplay con Trollino, así que voy a hacer aquí Vale, 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 vale Voy a dibujar aquí una cabecita con una corona Una coronita Y aquí dibujo un cuerpecito Ahí estamos Unas patitas Y ahora hacemos un ojo Otro ojo No, no, espera, 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 espera Un ojo aquí, el otro ojo aquí Porque se van a estar besando Se van a estar besando Otro ojo aquí Y se van a estar besando Vale, lo tengo que borrar, tengo que borrar A ver, dónde está la goma Aquí, borro esto de aquí Para poder hacer una boquita Y hago así Ahí Muaki Y muaki Ahí estamos Y ahora aquí Hago Muaki Y muaki Y hacemos la cabeza del Timba Madre mía Madre mía Que Rius va a pillar a Timba Y a Trollino besándose Esto le va a doler un montón Madre mía Ahí estamos Ahí estamos Ahí hacemos una manita para abajo Otra manita para abajo O una manita para abajo Y otra manita para abajo Y hacemos aquí A Trollino con su chalequito típico Naranja Lo pintamos de blanca ¿Cuánto tipo queda? Uh, madre mía Que he puesto poco tiempo He puesto muy poco tiempo Y a Timba le ponemos Con la camiseta roja Y con manchitas verdes Por aquí Así, 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 así Hacemos Uy, no, no, no ¿Qué hace, qué hace? Negro, negro, negro Un ojo de Timba por aquí El otro ojo de Timba por aquí Lo hago más pequeñito Para hacer las pupilas Ahí estamos Ahí estamos Pintamos de azul el pelo de Timba Pintamos de azul el pelo de Timba Pintamos de amarillo la corona de Trollino Ahí está Pintamos de negro Tenemos que ponerle pelo a Trollino A Trollino hay que ponerle pelo a Trollino Ahí estamos Ahí, 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 ahí Perfecto Perfecto Así Ahora, el color carne en la cara Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Oh, me falta Riusplay Me falta el pollo Me falta el pollo sorprendido Llorando 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 No Corre Corre Rius Corre Rius Corre Rius Así 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 No me da tiempo No me da tiempo No No me da tiempo Corre Lágrimas 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 Y la cresta La cresta La cresta La cresta La cresta La cresta Corre Rius Corre Te tiene que dar tiempo Madre mía Ahí está Perfecto Perfecto Vale, vale, vale Yo creo que me da tiempo Me da tiempo Vale Y ahora describa esta escena Rius Cocinando Un Huevo Frito Ahí estamos Hecho Yo creo que es eso Madre mía El que ha dibujado esto Es penoso Que mala es Vamos Son malísimos dibujando Luego vamos a ver Quien dibuja esto Pero es penoso dibujando Muy malo Muy malo Muy malo Mike mata a Timba Vale, vale, vale Hacemos aquí Una cabecita No, no tan grande Hacemos aquí Una cabeza Hay una orejita por aquí La otra orejita por aquí Ojos de asesino Ojos de asesino Así De Mike Ahí estamos Enfadado Enfadado Mike Ahí está Está enfadadísimo Mike Le vamos a pintar De color amarillo Ahí está Ahí está Ahí está Los ojos de Mike Lo ponemos aquí Un puntito negro dentro Un puntito negro dentro Y ahora en la mano Mike Va a tener un cuchillo Este me va a ir por aquí Y ahora en la mano Mike Va a tener un cuchillo Un cuchillo Ahí estamos Lo pintamos Lo pintamos de gris Y ahora de negro Tiene que tener Una navaja Una navaja Ahí Cuidado Una navaja Ah, no sé dibujar navajas Una navaja Perfecto Y ya Bueno, perfecto no Porque ahora esto va a estar Dentro del pecho de Timba Esto va a estar Dentro del pecho de Timba Pobrecito mi Timba Vale Hacemos la cabeza de Timba Por aquí Con una X Ahí estamos Ahí estamos Con la lengua afuera Perfecto Y esto va a estar Dentro del cuerpo de Timba Ahí está El cuerpecito de Timba Ahí está el cuerpo de Timba Ahí estamos Lo pintamos de rojo Ah, que he hecho No Pintamos por aquí Esto aquí para que termine Pintamos esto de rojo Ponemos pintitas verdes Por todos lados Le manchamos de sangre El cuchillo Ahí estamos Manchamos de sangre El cuchillo Y todo esto de aquí abajo Ahí está Le ponemos los dos bracitos Al Timba Un bracito por aquí Y el otro bracito por aquí A ver Por ahí Ahí Pintamos de color de carne La cara de Timba Ahí estamos De color carne La cara de Timba Y de color rojo La lengua Ahí está Ah, el pelo de Timba El pelo de Timba El pelito de Timba Me cago en la leche Que me he olvidado del pelo de Timba Vamos, vamos, vamos Rius, vamos, Rius Vamos, Rius Pinta, 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 pinta Pinta, 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 pinta Por aquí hago esto más gordo Y pinto, 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 pinto Todo esto, todo esto Todo esto de azul Todo esto de azul Todo esto de azul Ahí estamos Mike matando a Timba Hecho Y ahora desquiva esta escena Mi que crack Cantando un gol Un golazo Vale, a ver Rius matando a Fénix Pero por qué Por qué tanto de matar Vale, a ver Vamos a ver Hacemos la cabecita Vale, Rius matando a Fénix ¿Cómo puedo matar a Fénix? Oh, oh Vale, 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 vale Rius matando a Fénix Vale, hacemos aquí Hacemos la cresta La pintamos de rojo Ahí está Que no me quiero olvidar ahora Aquí con el color negro Pintamos esto por aquí Esto por aquí Pintamos este ojo de negro Pintamos este ojo de rojo Eh, hacemos aquí el pico Ahí estamos Lo pintamos Y ahora hacemos el cuerpecito El cuerpecito así Hacemos aquí Esto aquí Y esto aquí Pintamos de amarillito Ahí, muy bien, muy bien Na, na, na Uy, vale Se me da genial a mi dibujar, eh Soy el mejor dibujante de los compas Ahí estamos Ah, vale Y esto de aquí Eh, ¿qué puedo hacer? Vale, le puedo tirar una piedra Le puedo tirar una piedra Le tiro una piedra Y a Fénix está aquí con la cabeza Así Como un bulto así para adentro A ver Una orejita Otra orejita Borramos Borramos esto de aquí Borramos esto de aquí Pintamos de gris Pintamos de gris a Fénix Ahí estamos Ahora le pintamos Un ojo por aquí Otro ojo por aquí Pintamos de blanco Los ojos Ahí estamos Ahora pintamos de negro lo de dentro Madre mía Me está quedando que Estoy flipando Ah, no, pero tiene que estar muerto Así que nada Tiene que estar muerto Así que así una X aquí Bueno, espérate A la mía, a la mía A la mía Una aquí Y otra aquí Y así Hacemos el cuerpecito Hacemos el cuerpecito Lo pintamos de gris también Ahí está Uy, voy a pintar con este gris Mejor a Fénix Que me gusta más Vale Y ahora aquí le ponemos una roca Una roca, una roca, una roca Una roca, una roca, una roca Una roca, una roca, una roca Una roca por aquí Una roca por aquí Vale Lo pintamos de Ahí, de gris oscuro Y esto de aquí lo pintamos de negro Madre mía Madre mía Madre mía Ahora voy a pintar el cielo de azul Este cielo lo quiero pintar azul Que me ha gustado Vale A Fénix Ahí estamos Y le faltan los brazos a Fénix Le faltan los brazos Le faltan los brazos Ahí estamos Hecho Listo A Fénix muerto tirado por una roca De rifle Ah vale, espera, 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 espera No Vale, no va a nada Y ahora que diga esta escena What? Raptor Abrazando Un Caballo Enano Será eso, ¿no? Es la última esta, eh A ver qué tal se ha dado Porque madre mía Las cosas que han dibujado esta gente Menuda a su nombre dibujos Bueno chicos Ya hemos terminado de dibujar ¿Qué tal se os ha dado? Porque yo he visto dibujos un poquito penosos, eh No, no, no Pero estos eran los de ellos No apartan Vale, vale Sí, sí Todo perfecto Yo he visto por ahí algún dibujo He visto uno haciendo un huevo frito Que madre mía Madre mía Había mucho tiempo Madre mía Bueno, le doy a empezar Va, a ver Mostrar Zimba comiéndose a Riusplay Vale Zimba comiéndose a Riusplay A ver, Rubik Rubik, confío en ti A ver qué has hecho A ver, comiéndose a Riusplay ¿A qué se refiere? No puedo dejar de confiar tanto ¿Qué más se refiere? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que era eso? Yo no puse eso ¡Rubik! O sea, es un cuadro de mi caso Se ha molestado más en dibujar el fondo Que los personajes No se parece a Timba ni a Riusplay Pobre Clay, chaval A verás tú lo que has puesto A ver, a ver Trollino besándose con una roca Increíble ¡Bravo! No, tío Es que se parece a esto La madre que me mario Tío Capsimocho Capsimocho, confío en ti ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! 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 Trollino besándose con una roca ¿Cómo se nota que utiliza la tableta digitadora, eh? Trollino, madre mía Capsimocho ¿La has hecho con la mano? ¿La has hecho con el ratón? No puede ser Qué gran habilidad Dios mío Bueno, Faye A ver, confío en ti Trollino besa una roca ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! A ver, a ver, maga Eso no es una roca ¡Es una roca! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Censurado! ¡Censurado! ¡Censuradísimo! ¿Qué es eso? No lo entiendo, no lo entiendo Vamos a la siguiente A ver, ahí va el mío Ahí va, maga A ver qué ha puesto Los compas ven la muerte de Timba Los compas ven la muerte de Timba ¡Mmm! Bueno, 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 bueno A ver, fake Fake Confío en ti Soy todo un artista, muchachos ¡¿Pero esto qué es?! ¡No! Arte abstracto, hermano Pero pone los compas El espíritu de Mike está mirando Y solo Mike, al parecer, es un compas Es que Mike es el compas Mike está mirando a cámara A ver, dice el compas Mike es el compas Mike mata a Timba Mike mata a Timba Mike mata a Timba Pero creo… Vale, sí Esto es lo que me ha llegado a mí, ¿vale? Y esto es lo que he dibujado yo A ver ¡Bueno, eh! Bastante bien Está bien Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Se entiende Mola, mola A ver si se entiende A ver, Casimo 8 Un ratón amarillo pintando un payaso Pero… Pero… ¿Qué es que… Es tonto, es tonto Es tontísimo Es tontísimo, Casimo 8 Un ratón amarillo Se ve… Se ve claramente que es Mike Me falta la nariz Madre mía A ver, Clay Xcto Epico Epico Yo llevo a tu un ratón pintando un payaso No puedo… No puedo parar de ver como lo me empuja Mira, 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 mira… A ver, Rubi, qué apuento Un ratón disparando a Timba ¿Cómo? ¿Qué? ¿Yo estoy parando las fotos? Y acaba de llamar indirectamente payaso a Timba, eh A ver, Kley. Mike está chupando una helada. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, a mí no me ha llegado… A mí no me ha llegado nada de esto. Casi mucho, a ver qué haces. Tengo miedo. ¡Hola! ¡Eh! Eso sí está censura, amigo. Está bien, está bien, está bien. Es un helado. Es un helado, güey. De tres bolas, es un helado de tres bolas. Claro. Es un helado de tres bolas. Es que con la expresión de Mike… Es la cara de Trulli. Es la cara de Trulli. A mí era de Trulli. Vale, me gusta, me gusta, Rubik. A ver qué ha puesto. Mike chupando algo, guión bajo. ¡Hola! ¡Uy, eso me ha llegado a mí! ¡No! Maldito… Maldito Rubik, tío. A ver, vaga. A ver, vaga. Mike chupando un balón de fútbol. Ok. Muy bien, muy bien. Esto es lo que… Esto es lo que me ha llegado a mí, mira. Mike chupando un golazo. ¡Gol! Tío, cayó. A ver, dicen… Pero ¿qué tal? ¡Ay, está! ¡Uy! Pero bueno… A ver, está cantando. Un gol no, pero al menos algo canta. A ver, Zey, a ver, Zey, a ver, Zey, a ver, Zey, ¿qué ha hecho? Mike crackle canta a Rius. Madre mía. La serenata, la serenata. No sé, parece nada al principio y al final, ¿eh? Bueno, terminó bastante bien en la historia. ¡Ay! Pero mi dibujo quedó perfecto. Madre mía. Solo se parecen que está Mike. Sí, seguir. Vamos al siguiente, a ver qué tal. Diesel, a ver qué hay escrito. Timba engaña a Rius, controlino. Timba engaña a Rius, controlino. Vale, esta es la que me ha llegado a mí. ¿Y esto es lo que yo he dibujado? ¡Ay, bueno, va a estar bien! ¿Vale? No, Rius, no llores. A ver, Zey, a ver, Zey, ¿qué ha entendido? Trollino y Timba se besan y Rius llorando. Vale, bueno, está bien. Bien, a ver, Klay, a ver, Klay, si no la lía. Yo he hecho lo que he podido. ¡¿Pero qué es esto?! ¿Qué he entendido? Yo vi en ahí y eso se entendió fácilmente. ¿Lo has entendido, Maga? En cuanto lo ve, claro. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos bien, vamos, bien! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Rubik, confío en ti, Rubik! ¡Bien! ¡Che, che, che! ¡Vamos! ¡Casimocho! ¡Casimocho! ¡Casimocho, confío en ti! Dos hombres compartiendo... ¡No! 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 ¿Qué dices? ¡Casimocho, qué haces, tío! ¡Casimocho, tío! ¡Casimocho, tío! ¡Casimocho, tío! Había que poner un poquito de imaginación, casi. Madre mía. A ver, siguiente, vamos. ¡Rubik! ¡Miquelino versus Riumba! ¡Uh, interesante! ¡A ver, me ha llegado, eh! Mira, ese fui yo, no me dio tiempo. No dice nada. Pelea, pelea. A ver, está dibujando a Miquelino. ¡Pero esto qué es! ¡Ese artista! ¡Eso solo es Miquelino! Maga, Maga, era hacer una batalla, ¿no? Convertirte en Pablo. Sí, bueno, me faltó la otra mitad del dibujo. Mira, no, se ha pegado una hora para dibujar esto. Bueno, fin, que es Miquelino. A ver, casi mucho. El demonio superhéroe es con remera de caballo. ¡Hola, se me llevó a mí! ¡Qué! ¡Qué! ¡No he entendido nada de esta parte! No se ha entendido nada. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hace a Raptor? ¡La madre que me parió! ¡A ver, Clay! A Raptor con una camiseta de caballo. ¡Ese me llevó a mí! Bueno. Y creo que el dibujo de Zeke es el que me ha llegado a mí, a ver. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble, artista, artista! Y mirad, y mirad lo que yo leí. ¡Por tu ganita! Mirad lo que leí doy yo. Raptor abrazando un caballo enano. ¡Ja, ja, 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 ja! Como menos quedaron en los compas. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, sí. No, madre mía, madre mía. Yo improvisado dibujar a Raptor. ¿Qué se supone que iba a dibujar ahí? Madre mía, vamos con Zeke. A ver, ¿qué ha puesto? Riusplay siendo cocinero. ¿Vale? Ya sé, Shanty, hermano. Esta ya sé cuál me ha llegado. A ver, Clay, ¿qué ha dibujado? ¡Esta es la que me ha llegado a mí! Esta es la que me ha llegado a mí, madre mía. Rius cocinando un huevo frito. Esto me ha llegado a mí. Bueno, de momento, mi nombre es Rubik's. ¿Me suena? Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Bueno, bueno, a ver, Diesel. Bueno, bastante bien. Rius en una carrera de huevos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Es una carrera! Parece que está balanceando un huevo. ¡Está enfermo! Mira, ese, el de Casimocho, creo que fue el que me llegó a mí. A ver, Casimocho. A ver. ¡Sí, ese me llegó a mí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Rius corriendo contra huevos. Pierde. Pierde, pierde. Me ganaron tus propios huevos. Vale, venga, vamos con el último. Casimocho. A ver qué ha escrito. A Fénix le cortan la cola. ¿What? Uy, no. Creo que me llegó este a mí también. A ver, Diesel. A ver, Diesel. De Diesel me pregunto. Sí, ese fue el que me llegó a mí. ¿No le cortaste la cola a Rius? A ver, maga. Rius operó a Fénix. ¿What? Operó. Ese me llegó a mí. Ese me llegó a mí. A ver. Sí, sí, a ver. Con una tijera. A ver, Zane. ¡Artista! ¡Oh, artista grande! ¡Máquina! ¡Grande, tío! ¡Fake! A ver, ¿qué ha puesto Rúbix? Rius matando a Fénix. ¡Eh! ¡Eh! Esto es lo que me ha llegado a mí. Mira lo que he dibujado. ¡No! ¡No! Lo que he dibujado a mí es que he tenido que la Fénix porque tiene los compas, pero eso parece los superperuches. ¿Cómo que pasó? Riu lanzándole una roca a un gato. ¡Oh! Bueno, gente, no hemos conseguido ninguno de los que queríamos, pero ha estado genial. Ya sabéis, si os gustan los vídeos de GarticFone y los vídeos con la Cibor Squad, dejar un pedazo de like, suscríbete al canal si todavía no lo estás y al de todos mis compañeros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!